¿Tuviste alguna vez en tu vida la ilusión y las ganas para tomar una decisión importante, pero al final no actuaste por miedo a los imprevistos? La compra de una casa, de un coche, un cambio de trabajo, una reforma o incluso el mismo hecho de tener un hijo. Decisiones que requieren un esfuerzo sostenido en el tiempo y que muchas veces nos hacen dudar acerca de si seremos capaces de mantener ese esfuerzo en el tiempo o de si seguirán dando las condiciones ideales durante el tiempo para poderlas llevar a cabo. ¿Estuviste alguna vez buscando el mejor momento para actuar y al final no actuaste? O incluso te bloqueaste ante la duda acerca de lo que podía pasar, pero cuando tomaste esa determinación al final actuaste tarde y mal. ¿Te gustaría sentirte de otra manera con más determinación y seguridad? ¿Sabes que existen cinco estrategias que si la aplicas puedes superar el miedo a los imprevistos? ¿Te puedes proyectar con más determinación? ¿Te gustaría conocerlas bien? Entonces, quédate conmigo en los próximos minutos porque te voy a desvelar estas cinco estrategias que vas a notar un cambio increíble en tu vida. Te van a impulsar con mucha más seguridad y determinación. Y ojo con la quinta, la última, porque vas a sorprenderte de lo fácil que es de aplicar, del cambio de visión que te puede dar y los resultados que vas a obtener te van a encantar. Bien, pero antes que todo, los agradecimientos. Agradecimientos porque este curso ha sido posible gracias primero a todos mis clientes, clientes que en los últimos años he asesorado a la hora de tomar decisiones y de actuar de manera ágil para afrontar determinadas problemáticas. Esos clientes han sido realmente mis maestros son los que me han dado la gran cantidad de casos, casos resueltos, que me han permitido crear el curso de productividad personal y estrategias ágiles de organización que vamos a impulsar desde el Centro de Estudios Económicos y Empresariales de la Universidad de Murcia. Un programa online que durará cinco semanas y que tiene como objetivo ayudarte a tomar decisiones importantes, a ser más productivo, más productiva y en definitiva a funcionar en un mundo que requiere que seas ágil pero que precisamente esa agilidad te tiene que servir para no bloquearte, no bloquearte ante los miedos y ante los cambios y los imprevistos que se pueden dar. Hemos recopilado muchísimos casos y la verdad que está saliendo un curso súper interesante. Con unos cuantos vídeos, todo se realizará online y estoy seguro que va a encantar a todas las personas que lo van a realizar. Cuando estará activo el curso, verás en la caja de descripción de este vídeo el enlace y podrás ver y valorar hasta qué punto tal vez te pueda interesar. Pero bien, dicho esto, pasamos a la materia. Entremos en materia porque te he prometido cinco estrategias. Pero antes de ver esas estrategias es importante que sepas una cosa. Sí, porque tal vez no lo sepas, pero el miedo a los imprevistos es muy común en las personas y les bloquea y les impide afrontar toda una serie de situaciones y poder aportar mayor productividad e incluso mayor felicidad a su vida. Sí, es cierto, el miedo a los imprevistos es inversamente proporcional a tu percepción de felicidad. A mayor miedo a los imprevistos tendrás una mayor percepción de infelicidad, insatisfacción. ¿Por qué? Porque ese miedo a los imprevistos te impedirá actuar. Hará que tengas pocas experiencias y aquellas experiencias que coseches te sentirás tan sumamente encorsetado o encorsetada que no podrás detonar todo el potencial que tienes y alcanzar quizás todo aquello que te propongas precisamente debido a ese bloqueo que te va a impedir actuar, te va a impedir atreverte, te va a impedir en definitiva abrirte a las posibilidades y oportunidades que te brinda la vida. Sí, hay una serie de efectos colaterales debido al miedo a los imprevistos que lastran tu productividad, te impiden ganar en satisfacción con lo que haces e incluso te impiden hacer aquello que te gustaría realizar muchas veces o incluso aún haciéndolo te impiden hacerlo como a ti te gustaría. Bien, y esos efectos colaterales son cinco y te los voy a detallar a continuación y después pasaremos a las cinco estrategias para superar el miedo a los imprevistos. El primero de estos efectos colaterales es lo que yo llamo la pérdida de margen de actuación. Sí, por miedo a los imprevistos pensarás mucho en si actuar o no actuar y entonces ya ese pensar atrasará el momento en el que tú vayas a actuar o incluso puedes llevar a bloquearte y no actuar. Entonces, claro, te cerrarás ante la eventualidad de tener ciertas experiencias y por consecuencia perderás oportunidades que podrías encontrar por el camino si dieras ese paso e iniciaras a andar. El segundo de los inconvenientes es lo que yo llamo la neurosis del corto plazo. Sí, la neurosis del corto plazo. ¿Por qué? Porque el hecho de tener miedo a los imprevistos te llevará a no planificar a largo plazo porque cuanto más planificas y te planteas actuar a largo plazo, más te expondrás a los impedimentos. Entonces, ¿qué harás? Reducirá tu margen de actuación, por un lado, que ya lo he dicho que es el primer inconveniente y el segundo es que actuarás en el corto plazo. El actuar en el corto plazo te llevará a dar bandazo porque en el corto plazo pierdes la perspectiva de lo que es importante. Ahora las cosas van hacia una dirección, después de repente cambian hacia otra. Entonces, claro, esto te llevará a un comportamiento que yo llamo neurótico porque un día darás bandazo por un lado, darás bandazo por el otro, pero al final perderás la perspectiva de la actuación. Y esto claramente te llevará a una serie de situaciones de nerviosismo por estar constantemente tratando de lidiar con el viento que cambia de dirección en el corto plazo. El tercero de los inconvenientes son los costes económicos por acumulación de errores. Sí, porque dar bandazos a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, arriba, hacia abajo, te llevará irremediablemente a cometer errores, ¿no? Este comportamiento neurótico de estar cambiando de dirección, estar cambiando de decisión constantemente, te llevará a dar muchos pasos en falso. Y esto claramente se convierte en un coste económico porque a lo mejor por un paso que desacertado estarás dando 10, 12 pasos, tomando 10, 12 decisiones que al final no irán a ningún puerto y posiblemente incluso supongan un coste para ti. Al fin y al cabo, las decisiones en el corto plazo son decisiones reactivas, marcadas más por la prisa que por un análisis riguroso de la situación. Actuando en el corto plazo lo que harás será prácticamente actuar de manera reactiva y esto implicará muchísimos errores con los costes económicos que puedan estar asociados a esos errores. Y vamos ahora al cuarto. El cuarto de los inconvenientes es el exceso de control y por tanto la pérdida de espontaneidad y de diferenciación. ¿Qué tiene que ver esos tres conceptos enlazados? Sí, el hecho de eliminar imprevisto te llevará a querer controlar mucho la situación. Y al querer controlar mucho la situación, ¿qué es lo que ocurrirá? Que llegarás a estandarizar tanto la cosa y a encorsetarla tanto que perderás espontaneidad. Lo que harás se convertirá en algo muy estándar, muy ordinario y muy común. Será mucho más difícil para ti diferenciarte. ¿Por qué? Porque esa espontaneidad la habrás perdido, esa espontaneidad que es tuya, que es auténtica, la habrás perdido. Y ojo con esto, porque si lo piensas en la vida, los momentos más bonitos y más intensos, ¿cuáles son normalmente? Son aquellos donde la espontaneidad está en el centro. Son aquellos donde lo inesperado te sorprende. Pero claro, si tú tratas de controlarlo todo, al final lo que estás haciendo es eliminar las posibilidades de que algo venga a sorprenderte en tu vida, ¿no? Perderás esa espontaneidad, la diferenciación dejará de estar a tu lado y, bueno, tu producto que ya he dicho será más o tu actuación o tu estilo se convertirá más en estándar, ordinario y común, te puede llevar también al aburrimiento, ¿no? Al aburrimiento contigo mismo también, pero en perder atractivo frente a los demás. Y eso te puede aislar y te puede condenar a bastante soledad en lo que vayas, a lo que vaya a ser el planteamiento de tu vida o el planteamiento de tu trabajo. Y vamos ahora al quinto, al quinto de los inconvenientes que yo llamo el aburrimiento y la desmotivación. Sí, ¿por qué? Porque tú estás tratando de controlarlo todo para eliminar imprevistos. Todo se vuelve mucho más ordinario como un estándar repetitivo, rutinario. Y esto al final aburre, te aburre a ti y aburre a las personas que están a tu alrededor, ¿no? Sin embargo, la sorpresa. La sorpresa es algo que da energía chispa a la vida y estás eliminando esas posibilidades, estás eliminando esa sorpresa, esas situaciones, ¿no? Que en algún momento pueden convertirse en un revulsivo cuando estás, digamos, bloqueado en la rutina y en lo ordinario. Importante, entonces, es superar ese miedo a los imprevistos porque todos esos cinco factores, esos cinco inconvenientes acaban lastrándote y haciéndote perder mucha productividad y mucha sensación de satisfacción. Total, el hecho de quererte proteger de los imprevistos va a convertir, en definitiva, tu vida a una vida mucha más sosa, insípida, sin espontaneidad, rutinaria, ordinaria e improductiva. ¿Te reconoces acaso en alguno de esos cinco inconvenientes que acabo de mencionar? ¿Cuál de ellos te afecta más? ¿En cuál de ellos te siente más identificado o identificada? Y sobre todo, ¿hay algún otro inconveniente del miedo a los imprevistos que has experimentado en tu vida y que a lo mejor yo no he contado hasta el momento? Me gustaría que lo expresaras en los comentarios porque en la medida en la que a ti te afecte otro inconveniente que yo no haya mencionado, puedo crear un vídeo específico para ayudarte. Así que, escríbeme en los comentarios. Y por cierto, ¿te está gustando este vídeo? Sí, porque si te está gustando, acuérdate, dale a like, pulgar hacia arriba. Si no te está gustando, dale a dislike, pero escríbeme por qué no te está gustando este vídeo. Y sobre todo, ahora que sabes de lo que va este vídeo, ¿reconoces entre tu círculo cercano a alguna persona que le afecta el miedo a los imprevistos? Bien, entonces compártelo este vídeo. Compártelo porque le podemos ayudar simplemente con lo que va a venir a continuación. Y por supuesto, si no estás suscrito o suscrita al canal, pues hazlo ahora, dale a la campanita porque sacaré más contenido referido a los miedos, a las distintas tipologías de miedos. Y eso te puede ayudar. Pero ahora sí, ahora sí, entremos en materia con las cinco estrategias, cinco, para superar el miedo a los imprevistos y entonces también capear esos cinco inconvenientes. Vamos con el primero. La primera estrategia yo la llamo protocolo de actuación. Sí, señor, en la medida en la que tú tengas un protocolo de actuación, vas a permitirte de convertir lo imprevisible en previsible. Piénsalo. ¿Qué es lo que hacen los bomberos o los policías cuando se tienen que enfrentar a una emergencia? Algo que le llaman de la central, lo habrá visto en las películas, le dicen un código, hay un código tal, ellos van y actúan, ¿no? No necesitan una descripción clara de la situación. ¿Por qué? Porque esa descripción clara la han estudiado. Se preocuparon previamente de tipificar cuáles pueden ser los distintos imprevistos, imprevistos, incidencias que pueden encontrar en su turno de servicio y previamente a ello establecieron un protocolo de actuación. Este protocolo de actuación lo tienen estudiado y saben cómo actuar según el código. Nombran la situación por un código y a ese código automáticamente se le despliega, ¿no? Una serie de instrucciones en su mente que antes aprendieron a ejecutar y eso le va a dar muchísima más seguridad para poder afrontar esa situación con solvencia. Simplemente se tienen que limitar en lo que es seguir las instrucciones y esto le hace sentir mucho más seguro. Tener unas instrucciones, tener un procedimiento de actuación te va a hacer sentir mucho más seguro porque sabes que eso se creó precisamente para resolver esa situación con solvencia. Por tanto, piénsalo. Trata de imaginar cuáles son las distintas situaciones que puedes afrontar que sean imprevistas o que pueden ser imprevisibles y tratar de establecer una serie de líneas de actuación. Esto te ayudará a centrarte más en lo que sabes y puedes hacer en lugar de lo que pueda pasar. Esto te dará mucha más seguridad. La segunda de las cinco estrategias la llamo el sí por criterio. Sí, señor. Algo extraordinario inició a pasar en mi vida cuando dejé de utilizar el no para ganar tiempo y al final perder oportunidades a utilizar el sí por criterio incondicionalmente. Sí. Eso de decir lo que se suele decir. Tú, di que sí. ¿A que sí? ¿Verdad? Sí. Pasa del no al no. Sí, el no. El no americano, el now, ¿no? El no con W. Eso significa ahora. Sí, en lugar de decir no, díte a ti mismo ahora. Ahora. Hazlo ahora en lugar de esperar. Pasa del no al now. Verás como todo va a cambiar. Si adoptas el sí por criterio incondicionalmente, los imprevistos y la sensación de imprevistos desaparecerás. ¿Por qué? Porque te vas a abrir a lo que vaya a venir y todo lo que vaya a venir serán posibilidades. ¿Por qué? Porque tú le estarás diciendo que sí. Y entonces el miedo a los imprevistos poco a poco menguará hasta desaparecer. Y vamos ahora a la tercera estrategia. Y esta tercera estrategia la llamo la oportunidad en la adversidad. Mira, esto me recuerda un vendedor de seguro que fue a su jefe con muchísimo miedo porque había recibido la llamada de un cliente descontento, quejándose, gritando, porque se había dado cuenta de que el seguro no le cubría, no le daba una serie de cobertura que se esperaba. Entonces, ¿sabes lo que le dijo el jefe a ese vendedor de seguro? Pásamelo, pásamelo, que voy a ver si le vendo un seguro más interesante. Pues fíjate cómo lo que había identificado ese vendedor como una adversidad, el jefe lo vio sin embargo como una oportunidad. Y ese paradigma, esa visión, la puedes adoptar tú también. En el momento en el que tú adoptas esa visión, nuevamente, todo volverá a ser oportunidades. No hace falta que te explique más al respecto, creo que has entendido perfectamente de lo que estoy hablando. Y vamos ahora a la cuarta estrategia, la estrategia que yo llamo la expectativa mínima. Sí señor, tener una expectativa mínima acerca de lo que vaya a pasar en el futuro, ayudará, te ayudará a no cargarte de excesiva responsabilidad y excesiva presión. Eso es muy importante. Y fíjate, esto lo utilizan los corredores de las carreras americanas, esa carrera que corren en óvalos, ¿no? Y van dando vuelta, tantas vueltas, ¿no? 200, 300 vueltas, según el tamaño del óvalo. Y que todos los corredores corren ahí hasta 30, 40 coches, ¿no? Y todos los corredores saben que sólo va a ganar uno. Por lo tanto, la expectativa mínima que se hacen es que no van a ganar. Para aplicar correctamente esta estrategia, es importante que cuando visualices el futuro, lo visualices de una manera que el futuro, ese futuro, no sea mucho mejor del actual. Incluso que pueda ser peor, pero que a partir de ahí apliques lo que te vaya a decir a continuación. Y es precisamente lo que hacen los pilotos de carrera americanos. Los pilotos de carrera americanos lo que saben es que tienen una cosa importante, un objetivo importante, que es mantenerse en la vuelta del líder. Que el líder va cambiando, pero que la carrera se va a decidir en las últimas dos, tres vueltas. Y todas las vueltas que antes, que pueden ser 200, ¿vale? Lo que van a servir es a generar oportunidades, ¿no? Entonces, los pilotos se convierten en cazadores de oportunidades, ¿no? Todo lo que vaya a marcar el hecho de poder ganar o no va a depender de la medida en la cual tú seas capaz de visualizar oportunidades a lo largo de la carrera y aprovecharla. Esto te convierte en un cazador de oportunidades en lugar de una persona temorosa que se está tratando de proteger de aquellos riesgos que pueden haber. Y en las carreras americanas sabes que puede haber muchos riesgos. Se chocan los coches, algunos que no terminan, acaban contra el muro... Suele haber una cantidad de imprevisto de incidencias y nunca vas a saber hasta qué punto esa incidencia va a ser la tuya. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo va a cambiar tu orientación mental en buscar oportunidades? Esto es un elemento fundamental. Y en efecto, cuando tú piensas en el futuro, la diferencia entre el momento presente y el futuro que más deseas, no lo va a marcar otra cosa que la medida en la cual seas capaz de aprovechar oportunidades. No es cuestión de tratar de conseguir un escenario partiendo de otro, ¿no? La diferencia entre uno y un escenario y otro se va a gestar en la medida en lo que ocurre entre un escenario y otro, ¿no? En el tiempo que transcurre, en el momento en el que transitamos de un escenario a otro. Y la diferencia la va a marcar la medida en la cual seas capaz de encontrar oportunidades y aprovecharla. Por tanto, conviértete en un cazador, una cazadora de oportunidades, porque esto ocupará tu mente en buscar el aspecto positivo en lugar de enfocarse en todo aquello que puede venir y que te puede lastrar. Y ahora vamos a la quinta estrategia. Esa quinta estrategia que antes te dije que va a marcar un antes y un después. La estrategia estrella. Esa que es tan singular y sorprendente que en el momento en que la aplica te vas a dar cuenta de lo fácil que es aplicarla primero. El cambio de paradigma y de perspectiva que supone. Y que los resultados van a ser increíbles. Y esa yo la llamo de objetivos predefinidos a objetivos acumulativos. ¿Qué tiene que ver esto de objetivos predefinidos, objetivos acumulativos? Mira, te voy a hacer un simil. Imagina dos planteamientos para cenar a día de hoy, ¿no? Un planteamiento, uno de los dos puede ser ir a un libro de recetas y plantearte realizar una receta concretamente. Por lo que tendrás que mirar si tienes los ingredientes, ir a comprar si no tienes algunos, iniciar a preparar el plato, ¿no? Y ese plato claramente lo tendrás que preparar con arreglo a esa receta que te define cuál va a ser el resultado final. Bien. Y ahora pasemos al segundo supuesto. El supuesto de abrir el frigorífico, mirar qué es lo que tienes y elegir con aquello que tienes qué es lo que puedes hacer, ¿no? En definitiva, tú cuando cocinas, cocinas en base a recetas predefinidas o cocinas con los ingredientes que tienes. Porque este va a marcar la diferencia, este símil va a marcar la diferencia entre funcionar por objetivos predefinidos o por objetivos acumulativos. Y esta también es la diferencia entre lastrarte de presión por miedo a los imprevistos y funcionar de una manera mucho más ágil, solvente, positiva, beneficiosa. Sí, porque tal vez no lo sepas, pero las personas más afectadas por el miedo a los imprevistos son aquellas que funcionan en base a una organización predefinida, a una receta predefinida. Sí, en efecto, piénsalo. El hecho de funcionar en base a una receta predefinida te proyecta en el futuro y hace que ese futuro se convierta en el término de comparación por el que tú estés constantemente valorando hasta qué punto donde estás sigue siendo, sigue estando más cerca y se está acercando a ese objetivo. Tiene un término de comparación que va a marcar, digamos, un escenario ideal de lo que es el resultado que estás obteniendo. E, irremediablemente, tu atención se irá siempre en lo que falta para llegar a ese ideal, ¿bien? Sin embargo, cuando funciona por objetivos acumulativos, estarás acumulando pequeños logros, ¿no? No te plantearás un objetivo definitivo al final. Por tanto, dejarás de tener ese término de comparación que suele poner, suele llevarte a poner la atención en lo que te falta, sino que pondrás la atención en lo que tienes para construir y llegarás a un punto que, de repente, te darás la vuelta hacia atrás, mirarás el camino que has recorrido y podrás incluso disfrutar y podrás agradecerte a ti mismo y sentirte satisfecho o satisfecha por haber logrado todo aquello. En definitiva, funcionar por objetivos acumulativos te lleva a conectar con aquello que tienes, con aquello que puedes hacer y con aquello que suma, en lugar que con aquello que falta, que es precisamente la sensación que proviene del plantearte un objetivo predefinido y tratar de acercarte a él, digamos, como si fuera un ideal, un ideal de trabajo o de resultado. Bueno, ¿qué te parece todo esto? ¿Qué te parecen estas cinco estrategias? ¿Aplicas ya alguna de ellas? Y si no las aplicas, ¿cuál de ellas crees que te puede ayudar más? ¿Cuál de ellas estás aplicando si es que estás aplicando alguna? Escríbemelo en los comentarios, quiero saberlo. Y si tienes dudas y si crees que tienes algún impedimento para aplicar una u otra de estas estrategias, escríbemelo también en los comentarios porque me gustaría ayudarte. Incluso puedo crear un vídeo específico para ello. Y como siempre, nos vamos acercando al final de este vídeo. Espero que te haya gustado, espero que apliques desde hoy ya algunos de los consejos que te he dado. Y si crees que este vídeo puede ayudar a alguien más, ahora que ya lo has visto todo, compártelo, compártelo, compártelo. Dale a like, recuerda, dale a like y suscríbete porque van a salir más vídeos como este. Con esto es todo, nos vemos en el próximo, que seguramente será algo apasionante. Yo estoy trabajando en ello. No te digo nada, pero te va a encantar. ¡Hasta luego!